No publicar, despide a todo el departamento de marketing digital de Disney Plus Latinoamérica. Señores, ¿tú crees que sea Dani como un marketing stunt? ¿Como algo? ¿Apensar en Malá? Sí. Intencional. No publicar, posteo anunciado el lanzamiento de Disney Plus en Latinoamérica el 17 de noviembre. Nota, usar hashtag Disney Plus. ¿Viral tan esa gente por eso? Señores, tenemos buena noticia. Y lo han dejado ahí, yo creo que a propósito fue que lo han dejado. ¿Cuánto tiempo tiene ahí? 51 minutos. Tiene 6.800 likes. Yo creo que es 4.800. 3.700. La buena noticia es que Disney Plus llega a Latinoamérica finalmente el 17 de noviembre. Veremos si con un BPM, CyberGhost BPM, el mejor del mundo, podemos pagar menos, obviamente. La gente que está en los Estados Unidos podría pagar menos cambiándose para Latinoamérica. Ahí está la gente diciendo, a este community manager lo van a despedir, lo van a despedir. ¿Será a propósito? Esa es la pregunta. A propósito, porque mira, es Disney Plus Latinoamérica. Pero ven acá, es el primer tweet que ellos lanzan. No preocupar, I'm working on my papeleo. Pero, oh, parece que, y si, no creo, y si esta gente viene, son nuevos ellos. Join June, no, June 2018. O sea, no son nuevos, no es una cuenta nueva. Y esa verificación es verdad. Solamente tienen 18.000 seguidores, la verificación es real, ¿verdad? No, es Disney, es Disney. Pero fíjate que ellos ya están respondiendo, no preocupar, I'm working on my papeleo. Creo que van a venir igual de burlones que Netflix, papá. Porque esa gente son los mejores. Para mí, el mejor marketing team, los mejores, son los de Netflix. O sea, yo quisiera hasta contratarlo a ellos si yo tuviera suficiente dinero. ¿Qué ustedes creen, señores, de esta noticia? ¿Ustedes creen que es real? Bueno, es real de que ya viene el 17 de noviembre, pero eso es creando más hype. ¿Ustedes creen que esto sea para despedir a alguien o solamente por irse viral? Porque se fue en viral. O sea, el Twitter es nuevo, supuestamente, y tiene 7.300. Hasta Marciano Tech está haciendo un video de eso, señores. Si es falso, han logrado su cometido. Mi gente, eso es todo por este video. Si les gustó, muy siempre, una manito arriba. Marciano Tech, cierra sección. Díganmelo en los comentarios si ustedes creen que es real.